¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Memanía. El precio de Cardano está a punto de explotar, así que en este video quiero compartirles mis razones tanto fundamentales como técnicas, pero sobre todo de las últimas noticias que salieron ayer sobre este proyecto de por qué pienso que el precio de Cardano, mucha atención, podría llegar al menos a los 9 dólares en el 2021. Yo sé que hay muchas personas interesadas en este proyecto, pero también hay otras que tienen como ciertas dudas porque pues las he estado recibiendo tanto en el grupo de Telegram como en mis videos, así que este es uno de esos videos que deberían compartir con todos sus amigos y familiares, pero sobre todo recuerden como siempre regalarnos un like, compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que recibas de primera mano todo el contenido de Memanía. Comencemos. Muy bien, comencemos con algunos datos de Cardano. Esta semana estuvieron anunciando que llegaron a la marca histórica del millón de billeteras abiertas. Esto es muy importante para Cardano. ¿Por qué? Porque lo que muestra es ese hype en el que nos encontramos en estos momentos, en este proyecto, no solamente en términos de precio, sino también de entusiastas, desarrolladores e inversionistas, como lo vamos a ver a continuación, que de verdad le están apostando a este proyecto en el largo plazo. Otra cifra también muy importante es que el 70 por ciento de ADA, es decir, la criptomoneda de Cardano se encuentra guardada en estos pools de stacking, es decir, en estos fondos de inversión de stacking, de participación que para Cardano representan más o menos unos dos mil quinientos activos en estos momentos. Esto es muy importante por lo siguiente y es que al tener, digamos, el 70 por ciento de todo el ADA guardado en estos fondos de participación, lo que garantiza finalmente es una mayor estabilidad en su red, pero también lo que garantiza es una producción en las transacciones y en los bloques que se van creando en esta red descentralizada. Otro punto muy importante que Charles Hoskinson en su última entrevista en Yahoo Finance estuvo mencionando es que para él Cardano es la red más descentralizada que existe en estos momentos y él lo dice por lo siguiente, porque él comenta que digamos comparándolo con Bitcoin, las diez empresas más importantes de minería de Bitcoin producen el 50 por ciento de los bloques versus Cardano que digamos al tener, como les estaba mencionando, dos mil quinientos pools de participación, participación o de stacking, estos digamos representan entre más o menos los 200 o 400 que en realidad están produciendo un el 80 por ciento de los bloques de Cardano y esto pues lo que digamos indica es que Cardano finalmente sería entre 20 a 40 veces más descentralizado que Bitcoin, digamos, si lo vemos en términos de producción de bloques. Ahora, otro punto también muy interesante es que en esta entrevista él digamos menciona, porque esta es digamos la pregunta que normalmente le hacen a él en todas las entrevistas es si finalmente Cardano va a ser el killer o el que va a acabar a Ethereum y es lo que dice número uno es que él piensa que Ethereum pues finalmente se va a matar a sí mismo, porque él dice si ya están creando Ethereum 2.0 pues eso significa que están acabando con Ethereum 1.0 y al contrario a verlo como un killer digamos de Ethereum lo que él dice es nosotros podemos ser una alternativa diferente que luego también se puede integrar con muchas de las cosas que se puedan desarrollar con Ethereum en el crecimiento que vaya teniendo. Él hace como una analogía por ejemplo entre Microsoft, Apple y Samsung por ejemplo con celulares, entonces él dice nosotros podemos ser un Apple, Ethereum puede ser un Microsoft y Samsung puede ser un Bitcoin por ejemplo, ellos no se han destruido entre ellos, digamos que hay muchos, hay mercado para todo el mundo y a algunos les gusta ciertos servicios o cierto tipo de tecnología y pues cada uno digamos va a ir encontrando un segmento en el mercado, esto me parece muy interesante porque de hecho ahí también se estaba mencionando como lo vamos a ver a continuación este se está ya abriendo esa puerta a que exista ese tipo de integraciones reales con la red de Ethereum pero lo que me tiene realmente optimista con Cardano este año es el evento que tuvimos ayer que se llamó Cardano 360 en el que se hicieron todos los anuncios de lo que se viene la hoja de ruta de lo que se viene para este año con Cardano pero sobre todo el lanzamiento el evento oficial de Alonso que es esta el Mainnet digamos la nueva red que tiene Cardano en donde realmente se van a establecer los contratos inteligentes que era lo que todo el mundo estaba esperando ya que se desarrollara en Cardano entonces en este evento digamos que estuvo incluso Charles Hoskinson dos días antes haciendo ese anuncio oficial del Hartford con este código digamos donde efectivamente ya se abría como tal lo que se denomina como Testnet es decir la red de prueba primero que normalmente se realiza para ya posteriormente abrirla oficialmente al público ¿Qué es esto de Alonso? Alonso pues digamos es un Hartford pero pues aquí toca hacer la aclaración este Hartford no va a implicar como sucede con otros Hartford monedas nuevas es decir como que se abre otra criptomoneda no en este caso el Hartford es para hacer estas mejoras y pues para establecer esta red de Alonso entonces esta red de Alonso como les estaba mencionando lo que va a permitir es efectivamente ya empezar a implementar los contratos inteligentes en Cardano y esto digamos que también ha estado generando mucho entusiasmo al punto que por ejemplo entusiastas y pues millonarios emprendedores muy famosos como Mark Cuban que es el dueño de los Mavericks de Dallas este equipo de la NBA está incluso apostándole también a ADA en sus últimas digamos tweets que ha estado poniendo incluso está diciendo que le gustaría empezar a tener la posibilidad de poner a Cardano como una de esas criptomonedas donde se podría comprar todo lo que es el merchandising o digamos lo que la gente compra de su equipo de la NBA entonces esto también va a empezar a abrir mucho hype también en términos de especulación con este tipo de apoyos de personalidades a lo que va a ser todo este desarrollo de lo que viene pues en términos fundamentales para Cardano pero entonces cuál es la hoja de ruta puntual que va a tener Cardano para este año entonces vamos a comenzar con Alonso digamos y el evento este de Hartford que les comento entonces para junio se espera lo que va a ser como Alonso Azul y finalmente son digamos estos periodos de prueba en los que digamos los desarrolladores pioneros que más o menos son unos 1500 entre unos 1500 y 2000 van a estar trabajando en esta red para irla mejorando probándola viendo digamos que se puede ir ajustando antes de abrirla al público y más o menos digamos van a permitir un máximo de 50 usuarios que en realidad estén como interactuando con esta red pero posteriormente ya digamos al nivel de Alonso Blanco entonces ya se van a permitir hasta 500 usuarios que ya digamos van a empezar a trabajar mucho más con estos pioneros pero también empezar a desarrollar como más como la infraestructura en sí de lo que posteriormente se va a esperar en otros digamos etapas como púrpura que ya sería para agosto de este año y aquí es donde efectivamente ya se estaría abriendo al público esta red de prueba entonces aquí digamos y esto es mucha atención tal vez la fecha más importante para agosto se esperaría como ese lanzamiento oficial de lo que sería como tal la red de Alonso donde se van a empezar ahí sí ya a implementar los contratos inteligentes de Cardano y pues muchas DApps muchos proyectos descentralizados obviamente van a querer formar parte de este proyecto posteriormente van a venir por ejemplo el Alonso Rojo el Alonso Blanco más o menos para mediados de septiembre pero ya estos son como muy ajustes digamos que vayan surgiendo en camino a lo que ya es esa red abierta porque claramente como les digo el punto la fecha clave aquí para los que quieran obviamente invertir en Cardano es hacerlo antes de agosto porque como saben ustedes por mero hype por mero especulación cuando se hacen este tipo de lanzamientos eso genera pues fluctuaciones en el precio digamos al alza otro de los anuncios muy importantes que se estuvieron haciendo en Cardano 360 es esta interfase que se llama Mark Low en la que digamos permite muy fácilmente poder desarrollar contratos inteligentes y programar en esta red descentralizada recordemos que una de las barreras entradas que no solamente existe en Cardano sino por ejemplo en Ethereum y en la mayoría de los proyectos blockchain es esa dificultad en el lenguaje para programar ¿no? para poder realmente desarrollar diseñar e implementar estos contratos inteligentes en sus redes pero con esta interfase de Mark Low lo que se busca es que sea muy fácil ahí digamos luego posteriormente los que quieran pueden ver en el video en este video pues es muy intuitivo digamos que va haciendo por pasos así como ven acá paso 1 paso 2 y realmente permitiría digamos el acceso a cualquier persona obviamente con estudiar un poco sobre el tema pero no digamos a nivel de programación de Mr. Robot o algo así que pues es obviamente mucho más complicado y que limitaría la entrada a muchos entusiastas que quieran efectivamente aportarle a este proyecto y hablando efectivamente de eso pues una de las cosas que estuvo mencionando Charles Hoskinson en su entrevista es que de hecho se está haciendo ya un programa pionero que se llama Plutus en el que aproximadamente mil desarrolladores ya están digamos siendo entrenados y están trabajando en escribir aplicaciones descentralizadas en Cardano entonces esto es clave para efectivamente instalar, implementar y que se desarrolle esta red porque sin programadores que realmente soporten la parte técnica pues Cardano no va a llegar a ningún lado por más capital que tenga pues efectivamente no va a llegar a ese desarrollo o a ese nivel que se quiere en términos de interoperabilidad y obviamente de crecimiento en su capacidad de bloques ahora otro punto también importante que ya les estaba mencionando es que lo que se busca es esa posibilidad que ya desde Alonso desde esa red de prueba se permita hacer una conversión con digamos con Ethereum es decir con la criptomoneda RC20 entonces que se pueda efectivamente hacer ya conversiones fáciles en estas dos redes yo la verdad no estoy viendo digamos con esta posibilidad que pues ya va a haber una estampida enorme de proyectos que van a pasar de Ethereum a Cardano yo no creo eso porque pues finalmente Ethereum es obviamente el papá en este sentido digamos de redes de contratos inteligentes de redes descentralizadas y es muy difícil pues que todo el mundo se vaya a Cardano no lo creo así como digamos tampoco con Binance pero lo que sí creo es que permite esa posibilidad mucho más fácil de interactuar de hacer esa interoperabilidad que les mencionaba entre redes porque lo que se busca es que como les digo finalmente que todas estas redes puedan confluir es muy fácil digamos en Cardano, en Polkadot, incluso en Binance que entre ellas se puedan integrar y puedan operar pero no veo mucho que pueda existir eso con Ethereum entonces a través de estas iniciativas pues como que puede ya ser como esas primeras semillas esos primeros pasos para que efectivamente eso pueda realizarse otro punto muy importante en términos fundamentales es que claro con todo este hype, este entusiasmo, con todos estos anuncios de Cardano pues cada vez más el dinero institucional quiere entrar a Cardano hemos estado viendo como hasta este año 24 mil millones de dólares han estado entrando a Cardano y comparándolo por ejemplo con Bitcoin solamente 4 mil millones de dólares aunque pues como les estaba mencionando Ether viene siendo siempre el papá pues en este sentido y está pues liderando esto con 924 mil millones de dólares de todo este dinero institucional que están trabajando más bien como en el desarrollo de aplicaciones, de negocios, de este tipo de cosas más como de la especulación de simplemente comprar una criptomoneda pero si lo comparamos por ejemplo con Polkadot pues claramente Cardano está recibiendo mucho más porque efectivamente digamos los fondos de Polkadot están más o menos en los 7 mil millones de dólares entonces esto me parece clave porque pues es mucha más gasolina que le está entrando para efectivamente desarrollar todas estas aplicaciones que finalmente le darían el impulso y el tráfico que se necesita para que posteriormente en términos de valoración del precio pues efectivamente pueda tener una reacción positiva y otro punto también ya digamos de los fundamentales para terminar que me parece muy importante es que ellos van a estar desarrollando con esta plataforma que se llama Defire lo que sería digamos para Cardano un Uniswap o un Pancake Swap de Binance entonces esto sería digamos lo que sería esa versión de Uniswap de Ethereum pero en este caso pues sería para Cardano y es que lo que se busca es ser una DEX es decir una plataforma descentralizada tal cual como lo vemos con Uniswap en la que en Cardano pues se pueda hacer este tipo de swaps de intercambios con criptomonedas de forma descentralizada lo cual permitiría pues digamos minimizar los costos por transacción acceder a muchos más digamos tipos de órdenes y pues generar toda esa explosión y crecimiento potencial que le hemos estado viendo a proyectos como Uniswap o Pancake Swap pero en este caso con Defire para Cardano entonces como ven digamos en términos fundamentales lo que se viene es un desarrollo impresionante en el 2021 para esta red con digamos este proyecto o esta testnet por lo menos que va a comenzar de Alonso en junio a finales de junio pero que en agosto oficialmente estaría abierto al público entonces anoten esas fechas porque van a ser claves en términos de inversión ahora en términos técnicos pues lo que estoy viendo es en el largo plazo un digamos comportamiento como lo estuvimos viendo yo no sé si recuerdan ese video de la semana pasada que estuvimos viendo esa teoría de Wyckoff de expansión en el precio claramente ADA está mostrando eso luego de tener digamos esa caída a niveles históricos que le vimos en marzo del 2020 lo que ha hecho es recuperarse y estar como en este influjo en esta expansión en el precio y claramente digamos ha estado respetando estos puntos estas sincronías en las variaciones en el precio y de acuerdo a esto digamos ya tenemos acá un retroceso que efectivamente coincide con este nivel más o menos de un dólar en el que ha estado en este rango pero que como ven sigue respetando su crecimiento a pesar digamos de la última corrección que tuvimos en las dos últimas semanas que en realidad tienen que ver más con el precio del Bitcoin y es que en estos momentos el dominio del mercado del Bitcoin pues no solamente afecta a Cardano sino la mayoría de las criptomonedas por eso es clave que digamos no solamente ver lo que pasa con el mercado de ADA sino también con Bitcoin porque eso podría afectar en estos momentos a la mayoría de las altcoins pero digamos si continúa en esta expansión en el precio pues digamos el siguiente punto sería efectivamente acá más o menos en los 9 dólares que es donde efectivamente yo le veo una proyección digamos realista de lo que podría suceder porque la verdad digamos en estos momentos pues a nivel de 1 dólar con 50 se ve como muy agresivo pero si lo vemos en términos digamos reales o de lo que ha pasado con un retroceso de Fibonacci digamos acá en el nivel de 61.8 que es donde normalmente los mercados tienen como una expansión y luego una corrección importante yo la verdad soy más conservador no creo que digamos por lo pronto le dé la gasolina para llegar a los 19 dólares tendría una medida un poco más conservadora es decir más o menos como ahí en la mitad en los 9 dólares con 50 donde podría llegar y luego tener esa digamos corrección que típica que tendría efectivamente en esas teorías de Waycox que estuvimos analizando la semana pasada y es que tienen toda esta expansión en el precio pero posteriormente se empieza a perder confianza y empieza obviamente a tener las correcciones lo que estoy viendo acá es que efectivamente luego pues posteriormente ya el próximo año podría tener una corrección que podría coincidir con este punto digamos de soporte anterior que tuvimos en abril de este año entonces esto podría ser como digamos un comportamiento en el largo plazo pero en corto plazo lo que estoy viendo es lo siguiente como saben yo no soy mucho de ver como o de analizar el mercado en términos de figuritas que se arman en el precio por lo siguiente y es que aquí claramente nos muestra una situación acá se está formando un hombro cabeza a hombro que yo sé que muchos analistas trabajan pero que claro lo que genera es digamos cuando se genera esta formación pues en teoría lo que dice es que luego de esta formación se explota el precio empieza a crecer mucho más la verdad como ven pues no sucedió eso coincidió con esta resistencia anterior que tuvimos en mayo de este año y posteriormente tuvo todo este nivel de caída incluso yo la verdad pues esperaba que no es decir por lo menos llegara a estos niveles acá del dólar con 60 pero luego tuvo toda esta caída y acá lo que está pasando es lo siguiente entonces digamos está teniendo este rango acá que claramente yo creo que podría llegar al menos a este dólar con 44 que coincide con estos soportes anteriores y que pues va arrastrado con lo que les venía mencionando con la corrección que está teniendo el Bitcoin el día de hoy y la medida digamos conservadora para algún nivel de entrada sería efectivamente esperar un rebote a este nivel que pues digamos por mera probabilidad pues ha tenido ya rebotes anteriores en este punto entonces claramente puede ser un buen nivel de entrada pero si tú lo quieres ver más como una medida conservadora pues la otra estrategia sería esperar a que tuviera este rebote o digamos de acá tuviera un incremento y acá ya que coincidiera efectivamente con este rompimiento de tendencia bajista acá generara este rebote y acá digamos si podría ser entonces un nivel un poco más conservador ahora que pasaría si cayera es decir si no generara este rebote sino por el contrario pues continuara en un descenso de niveles inferiores bueno el siguiente nivel real digamos podría ser que continuara en este descenso acá que ya viene teniendo desde mayo digamos acá tuvo un nivel inferior muy muy importante pero acá tuvo una recuperación y acá puede efectivamente empezar a tener como digamos ya un rango global de este modo entonces ahí empezará a seguir creciendo puede existir también esa posibilidad y también lo otro que podría coincidir es que si hacemos un retroceso Fibonacci de este punto al más alto acá por lo menos en este rango pues estaríamos hablando que sí que esta área acá de 61.8 normalmente pues son buenos niveles de compra porque generan rebotes en el largo plazo entonces esos son digamos los escenarios que estoy viendo en estos momentos y como les estoy diciendo es importante y clave por el dominio del mercado del Bitcoin que también lo vayan analizando en términos de Bitcoin porque también como ves acá puede generar algún patrón o digamos acá puede empezar a generar unos rangos interesantes que en estos puntos pues también podría generar buenos niveles de entrada sobre todo porque todavía no ha llegado a los niveles récords que hemos estado viendo de los 8.839 Satoches entonces todavía le falta todo este espacio de crecimiento en el largo plazo que con todos estos desarrollos y anuncios que les estaba diciendo que van a suceder en junio, julio agosto de este año pues muy claramente van a hacer que ADA se mueva más rápido que Bitcoin en términos proporcionales muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video focalizado y enfocado en Cardano espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y pues antes de despedirme me gustaría saber qué piensan de este proyecto para el 2021 cómo lo están viendo o lo están viendo tan optimista como yo lo estoy viendo o por el contrario creen que pues sencillamente digamos todo esto no va a generar mayor ruido y pues va a tener una corrección mayor como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y me manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau